Buenas noches, aquí yo otra vez es que aquí les voy a mostrar como yo termino un, como se llama, unas puntadas, cuando termino ya mi color en la labor, yo lo termino así para que no se vea el hilo donde, donde, donde queda y no se salga, no se escape, entonces yo siempre al final hago esto en mi última puntada, echo doble, ya que termine acá de este lado, lo regreso, es doble y ya está la última, entonces hago esto, encajo mi aguja en el siguiente, más arriba donde termine y hago esto, la meto hasta arriba por encima de los hilos y el final la saco por abajo y corto, así, así el hilo no se va a salir porque queda metido aquí entre estas puntadas y el final los saco hacia abajo y pues ya no se sale, queda la puntada, bien, bueno nada más era para mostrarles como terminar un punto sin que se salga, por mi parte es todo, nos vemos en otro video, que estén bien y que Dios bendiga, hasta luego.